East Charlotte Nissan presenta en el nightclub All School Sports Bar and Grill. Las dos víctimas fueron identificadas como Henry Colvin de 29 años y Aaron Harris de 28 años. Otras ocho personas también fueron baleadas y heridas, dijeron las autoridades. Una novena persona resultó herida después de caer mientras intentaba huir del club. A pesar que las autoridades han identificado a una persona que pudiera estar involucrada, aún no dan con su paradero. Las autoridades dijeron que se dispararon dentro y fuera de la discoteca que estaba abarrotada. Para Progreso Hispano News, Daniel Pulgar.